No nos equivoquemos, Iberdrola es un título en su vida libre relativa que se merece un descanso, una pausa en el camino, de manera que la tenemos en fase de reacción o lo que es lo mismo ajustando, drenando parte de los últimos excesos. Aunque la corrección es por el momento mínima, con ello no quiero más decir que tenga que corregir con fuerza, ya que por el momento no ha perforado soporte alguno. En realidad, basta con observar la impecable directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde octubre de 2018. De manera que se puede decir que el primer soporte de verdad, aunque sea de corto plazo, lo encontramos en este momento por la zona de los aproximadamente 8,80 euros. La sobreventa diaria también apunta en este sentido en un rebote que no debería tardar mucho en confirmarse. Otra cosa es que en niveles semanales mensuales la sobrecompra es extrema, lo que puede llevarnos a correcciones algo más profundas de cara a los próximos meses. Gracias por ver el video.